Ahora vamos a complacer Te enviamos con todo el gusto Aunque dices que ya no me quieres Yo te sigo adorando en la vida Aunque sé que otro amor tú prefieres Estoy dispuesto a ganar la partida No me importa seguirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra yo mil desengaños Yo me quiero morir en tu brazo Cuando dejan mis ojos de verte Al momento se llena el rey alto Yo me quiero sentir muy fuerte Y no puedo por más que me aguanto Pero ya volverás a ser mía Mientras tú y tú despresos me hieren Yo he de revivirme alegría Mientras todas mis penas se mueren No me importa seguirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra yo mil desengaños Yo me quiero morir en tu brazo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, señora Chávez Núñez de Bocayopa.